Menores desde los 5 hasta los 15 años hacen parte de este proceso de formación futbolístico que se lleva a cabo en este sector del noro y entre la ciudad. Lo importante fue que se inició con un buen personal de niños el día miércoles pasado y ya pues iniciamos una nueva semana con también niños nuevos y también bastante niños que están en el club BSA. Este club tiene ya una aplicación específica, viene de Envigado, ellos nos envían la cuestión y nosotros pues la trasladamos aquí en la cancha de juego con los niños de BSA. Unión familiar y disciplina son los pilares fundamentales en la formación de estos menores en cada uno de los entrenamientos que realizan los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. Se inicia con la oración, primero que todo, dar la gracia a Dios y ahí empezamos un calentamiento específico y los trabajos que se indican en la jornada. Bueno, la primera meta debe ser municipales aquí en Barrancarmeja, segunda meta es tener jugadores ya competitivos y poder pues la idea es llegar un niño a un club profesional, sea Envigado o no sea otro club, pero lo importante es la meta de este club, que se haga una semilla para que este club crezca. Invito a los papás que lleguen al club BSA aquí en el 1 de mayo, de 5 a 15 años le invitamos que vengan porque es un club maravilloso y que enseña mucho a los niños. La invitación queda abierta para todos aquellos padres de familia que deseen inscribir a sus menores en la escuela de fútbol BSA Fútbol Club.